Ven a vivir la cultura en el Teatro Municipal de Parral, actividades con entrada liberada. El 22 de agosto desde las 19 horas celebramos el Día Mundial del Folclor, junto al Ballet Folclórico del Bío Bío. 26 de septiembre, conmemoración de los 42 años del fallecimiento de Pablo Neruda, con el Festival Neruda Rock. Invitado a estelar el Grupo Congreso, desde las 18.30 horas en el Teatro Municipal de Parral. El 2 de octubre, Día Internacional de la Música, a las 19 horas se presenta Magdalena Matei. 24 de octubre, 44 años del Premio Nobel de Literatura a Pablo Neruda, con la presentación del pianista Roberto Bravo, desde las 19 horas en la Plaza de Armas de Parral. El 21 de noviembre, celebramos la Fiesta de la Primavera, junto a Movimiento Original y la Orquesta La Tromba, en la Plaza de Armas de Parral, desde las 20.30 horas. Visítanos, en Parral siempre encontrarás panoramas entretenidos y muchas actividades para disfrutar. Patrocina, Gobierno Regional del Maule a través del 2% de Cultura. Invita y organiza, Ilustre Municipalidad de Parral. Nuestro compromiso es contigo. El 2 de octubre, Día Internacional de la Música, a las 19 horas en la Plaza de Armas de Parral.